Música 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 Trabajando pa' poder olvidar Como que el Señor te disculpa Todo el día ocupando La chica mueve el mundo La nena de castigar en la nariz Como que el Señor te disculpa De la cascosa de amor Y en el momento de que el Señor me enteré Y tú no vienes de noche Y tú no vienes de noche Y tú no vienes de noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!